¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábranme la caja! ¡Ni! 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 ¡Toni en sí! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy estoy más constipado de lo normal. De hecho, estoy constipado. Normalmente no estoy constipado. Ahora sí, os traigo la edición coleccionista de Batman Arkham Origins. La caja es tan grande que la vais a ver y la figura es espectacular. Quiero también dar las gracias a coblevel.com, que es quien me ha conseguido esta edición a un precio maravillosamente maravilloso. Es una web española que venden videojuegos y dicen tú, ¡ah! ¡Te estás comprado! ¡No! Es que son muy buenos. Son muy buenos. La verdad es que están muy bien y muy baratitas. Os echarle un vistazo, tenéis el link en la descripción y ya os dejo ya mismo con el unboxing. Bueno, ya estamos aquí con la GoPro en la cabeza y con Prince de fondo con el Bad Dance, compuesta para la primera película de Batman en el cine, que fue en 1989, cuando Tim Burton le dijeron, ¿qué es hacer Batman? Yo es que a mí los comics no me gustan. Da igual, haz Batman. Y bueno, salvo Jack Nicholson, creo que el resto habla por sí solo, que no, a mí no me gustó demasiado. Bueno, como tenemos aquí este juego, el Batman Arkham Origins, no está desarrollado por Rocksteady como debería haber sido, pero aún así el juego bebe muchísimo de los juegos de Rocksteady, Arkham City y Arkham Asylum, porque también en la presentación nos contaron que les dieron los de Rocksteady un disco duro con un montón de cosas y dijeron, coged aquí lo que queráis y haced lo que os dé la gana. Recordad que si queréis ver las fichas del libro de arte más detenidamente, simplemente tenéis que pausar el vídeo. De todas maneras, la gracia no es que lo tengáis y podáis apreciarlo de cerca y no que os lo escanee y os lo suba en PDF, ¿no? Bien, viene con unas fichitas también que pone que no abramos hasta que nos pasemos el juego. De todas maneras, voy a pasarlas por encima para no spoilearnos, no os voy a leer nada de lo que pone ahí. El juego transcurre durante la noche de Navidad en la que todos los enemigos, que son unos 12 me parece, quieren los 50 millones que ofrecen de recompensa por matar a Batman. Solo durante la noche de Navidad, una oferta única y exclusiva solamente para malhechores de la ciudad de Gotham. Así que bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que va a durar 8 horas como una noche? No, 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 por supuesto que no, pero dependerá también de tu habilidad. Tampoco nos lo quisieron decir en la presentación. Viene esta figura enorme de Batman sujetando al Joker por la pechera, que por cierto, quiero decir que para mí Jack Nicholson como el Joker es el mejor Joker que ha habido nunca, por mucho que os duela a los herletcheros. Viene con la edición coleccionista con el desafío de Elstruck, un traje de fallera mayor, y la primera aparición de Batman con ese trajecito pijama gris con orejillas, y la caja metálica que viene, la verdad es que está bastante bien, ahí con un relieve bastante interesante, y es muy navideño todo, ¿no? Va a hacer mucho frío en Batman Arkham Origins. Y nada más chicos, soy Antonio, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle, recordad que tenéis el gameplay al final. Gracias. 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 Gracias por ver el video.